cuando nos hicieron el gol, entonces los muchachos son conscientes obviamente irte perdiendo con esa sensación de que mejoramos después del gol aparte después ellos no llegaron más, el primer tiempo fue muy trabado hemos llegado a Dejo y a Nuestra también, pero sin juego los dos equipos pero sí, me da esa sensación de que después del gol no que despertamos, empezamos a jugar, a buscar los entre líneas Tarragona empezó a aparecer más pero bueno, destaco la guapesa del grupo porque un equipo que está, como digo yo siempre, un equipo que se arrastra no va a buscar el resultado y me parece que lo fuimos a buscar con nuestras armas y el empate me parece que está bien recibió el gol y después apareció a los 37 casi 38 casi Tarragona, 39 casi Toma y 44 pareció el gol de Tarragona Sí, por eso digo que, pero más allá de las apariciones me parece que el equipo empezó a jugar, se soltó más nos vimos muy agarrados el primer tiempo los dos equipos pero entramos, no entramos bien a jugar el segundo tiempo pero bueno, son situaciones que pasan lo más, por eso destaco la reconversión después del gol de querer ir a buscar los laterales todo el equipo presionando mucho más jugando por momentos mano a mano con mucha guapesa, como digo y me parece que el gol viene por una por la insistencia fundamentalmente y merecido ¿En qué tanto pensabas el cambio después del gol? porque veías que iban a meter más gente adentro y lo llamaba Cortizo no sabías si es Cortizo o a quien se amaba No, estábamos con la duda de Aruga pero bueno, lo veíamos bien a coma y también pensamos que así como se iban a venir ellos iban a quedar espacios más allá de que iban tres minutos pero bueno Pablo viene entrando en esa posición cuando hay que fortalecer un poco más la mitad de la cancha no tuvo prácticamente incidencia porque entró muy pocos minutos pero vuelvo a repetir el equipo le dijo a los jugadores lo importante es que los que entraron entraron bien